Novenario en honor a Nuestra Señora Tilvalle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de Misericordia y seguro refugio de los pecadores, aquí vengo contrito y humillado a implorar tu poderoso patrocinio. Señor, espero que en tu bondad me reciba y me alcance de tu divino Hijo la gracia de practicar dignamente este devoto ejercicio, consagrado a tu culto bajo el título de Virgen del Valle. Te consagro pues, Madre adorable, desde ahora y para siempre, todas las aspiraciones de mi alma y los suspiros de mi corazón. Prepara mi espíritu, oh Madre amorosísima, para que con viva fe, con firme esperanza y con ardiente amor, me consagre a tu servicio y alcance ahora y para siempre, en todas las acciones de mi vida, tu auxilio poderoso y tu protección. Amén. Séptimo día. Purísima Virgen del Valle, consuelo de los desterrados y afligidos hijos de Eva, que defendiste nuestra fe contra los calchaquíes, infundiéndoles terror y espanto con la majestad de tu presencia. No ceses, oh Señora, de socorrer y defender a tu pueblo y servirte de muro contra el secularismo y conservarnos a todos unidos en Jesucristo por la fe y la caridad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración a Nuestra Señora del Valle Postrado humildemente a tus pies, oh Virgen Santísima del Valle, vengo a pesar de mi indignidad a elegirte por madre, abogada y protectora ante Jesús, tu Hijo Divino, para amarte y honrarte y servirte fielmente todos los días de mi vida. Alcánzame de Jesús un vivo horror al pecado, la gracia de vivir y morir en la fe más viva, en la esperanza más firme, en la caridad más ardiente y generosa. Oh Virgen del Valle, dame el consuelo de que en la hora de mi muerte entregue mi alma en tus manos y sea conducido por vos a la gloriosa inmortalidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Glorioso Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, invaculada, Virgen del Valle natal, Catamarca te proclama, Reina y Madre tutelar. Amén.